Un saludo caluroso para todos desde Colombia, mi nombre es David Osorio y me he unido al grupo de expertos latinoamericanos que queremos ayudar a nuestros países en medio de esta situación bajo la iniciativa EDU vs COVID-19. Durante los próximos días vamos a estar compartiendo diferentes charlas y yo quiero hablar con ustedes y compartirles mi experiencia en la construcción de materiales didácticos para clases virtuales. Espero que puedan acompañarnos y recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como hashtag EDU vs COVID-19.